En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, hoy vamos a los pecadores, ahora y en la hora de la muerte de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Amados hermanos, llegamos a nuestra última predicación. Vamos a referirnos a algunas sugerencias sobre este tema de ser comunidad cristiana, y en particular en su relación con la segmentación. Con la ayuda de Dios, a quien hemos invocado, vamos a ver un total de 10 sugerencias, de las cuales 7 son bastante generales, y las últimas 3 son muy en particular para los grupos de la renovación carismática, o grupos de espiritualidad carismática en general. Entonces, un total de 10 sugerencias que también nos sirven de conclusión para este retiro. Creo que está bastante claro cuál es el tema, hemos hablado de que la iglesia es una, pero también es católica, entonces hay unidad, pero debe haber una saludable diversidad. Una diversidad que no supone ni traición, ni disminución, ni alteración del mensaje, pero sí hay diversidad. Hemos visto también los riesgos de la segmentación expresados en tres grandes bloques o paquetes. El bloque A es cuando por adaptar tanto el mensaje a una población, terminamos olvidando o incluso negando otra parte del mensaje. Como cuando queremos que el Evangelio sea solo súper divertido y se nos olvida predicar de conversión. El bloque B es cuando los lazos emocionales se vuelven tan fuertes dentro de un segmento, dentro de un grupo particular, se vuelven tan, pero tan firmes, que vamos casi tomando una actitud, se podría decir, de secta. Ya no sabemos cómo salir de ahí. Y parecido es el bloque C, en el sentido de que como ya nos une tanto un determinado estilo, o una edad, o una clase social, o una formación académica, nos une demasiado, entonces nos volvemos incapaces de comprender a otras edades o a comprender a otras personas. Hay que destacar que este bloque C no solamente es entre los viejitos, 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 y los jovencitos, jovencitos. No. En el curso de cinco o seis años a veces hay diferencias muy grandes. Yo he visto jóvenes de 20 años que me dicen, yo no entiendo a estos jóvenes de ahora. Y se refieren a las personas de 15 o 14. O sea, hay solo cuatro o cinco años de diferencia, pero en cuatro o cinco años puede haber abismos de distancia cultural. Entonces, ahí necesitamos sugerencias. La sugerencia, ya lo hemos dicho varias veces, no puede consistir en que eliminemos la segmentación. Eso no puede ser. Es decir, la iglesia tiene que responder a necesidades distintas de personas distintas y por eso debe haber también algunas, esa es la palabra clave, algunas actividades específicas para grupos específicos. Bueno, entonces vamos con nuestras sugerencias, porque la propuesta general, ¿cuál es? La propuesta general es una segmentación que sea más leve y más flexible. ¿Qué queremos decir con una segmentación más leve? Lo que queremos decir es que no sea tan pronunciada que llega el momento en el que unos grupos quedan como aislados de otros. Leve quiere decir que no es tan pronunciada. Y flexible quiere decir que siempre propiciamos que haya fluido, que haya corriente de vida, que haya comunión. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser nuestras sugerencias? Como he dicho, se trata de unas siete sugerencias generales y luego unas tres más para un total de diez. Las tres últimas aluden en especial a la espiritualidad de la renovación carismática católica. También conocida como Nuevo Pentecostés. Bueno, la primera sugerencia evidentemente es que tenemos que afianzar el conocimiento de nuestra fe. En la medida en que cada grupo, cada comunidad, cada movimiento, cada espiritualidad, cada parroquia, cada región, y te podría seguir la lista más larga, en el momento en el que cada grupo profundiza en la fe, tenemos donde encontrarnos. Porque la profundización de la fe a través de la predicación, la profundización de la fe a través de la formación, hace que tú y yo nos encontremos. Quizás tu espiritualidad, tu movimiento no es el mío, quizás tú eres de un movimiento mucho más sobrio, un movimiento eclesial mucho más sobrio, quizás yo soy muy folclórico y tal, y el aplauso y la alabanza, pero evidentemente la fe es algo más profundo que esas manifestaciones exteriores. Entonces, cuando yo profundizo en la fe, yo que vengo de la renovación carismática, profundizo en la fe, me doy cuenta que lo esencial de la fe no está en si yo levanto las manos o si yo aplaudo. Si yo estoy en la renovación carismática, ese lenguaje lo entiendo, lo aprecio, es el mío, pero eso no significa que yo absolutizo ese lenguaje, yo no lo absolutizo, porque he descubierto que hay algo mucho más profundo y eso es lo que me da la formación. Entonces, es un papel muy importante que en todos los grupos, en todos los grupos, empezando por los niños, empezando por niños, adolescentes, los solteros, los casados, los divorciados, a quien le vayas a hablar, siempre preséntale el evangelio completo, formación con evangelio completo. Y eso incluye esas palabras que ya hemos mencionado antes, es decir, a todo el mundo hay que predicarle arrepentimiento y conversión. Una cosa que me llamaba la atención en la mayor parte de los textos y de los discursos relacionados con la teología de la liberación, era que se daba una especie de canonización del pobre, es decir, se quería presentar siempre al pobre como el bueno, el inocente y la víctima. Y es verdad, es verdad, que mucho de la pobreza tiene que ver con injusticias del mundo, pero el hecho de que tú hayas sufrido injusticia no significa que tú mismo seas inocente. El hecho de que tú hayas sufrido no significa que tú no causes sufrimiento. El hecho de que otros hayan pecado contra ti no te quita tu condición de pecador. Entonces, la primera y tal vez la más importante de todas las sugerencias o recomendaciones es esta, la que acabamos de decir, hay que profundizar en la fe y la fe completa. Entonces, si le voy a hablar a los niños, a los niños debo hablarles de conversión y debo hablarles del cielo y debo hablarles del infierno. Ay, padre, pero ¿cómo le vamos a hablar del infierno a los niños? Hay que hablar del infierno a todos. Hay que hablar del cielo a todos. Hay que hablar de santidad a todos. Hay que hablar de conversión a todos. Hay que hablar de poder del espíritu a todos. Muchas veces nos sorprendemos al descubrir que los niños tienen una gran capacidad para entender cosas que nosotros creíamos que no podían entender. Este año ha sido un año memorable para nuestra iglesia católica. Han sido canonizados, canonizados dos niños. Una niña que creo que no tenía ocho años de edad, o nueve tal vez, Jacinta, y un niño que creo que no tenía once años de edad, que se llamaba Francisco. Esos dos eran hermanos de apellido Marto. Jacinta y Francisco Marto. Y ellos murieron niños y ellos tenían una gran comprensión sobre lo que significaba el infierno. Y ellos entendían que el proyecto maravilloso y bello de Dios puede fracasar en el corazón humano si se obstina en el pecado. Y tú hubieras podido oírle en un lenguaje de niña a los ocho años de edad, si tal vez los tenía, tú le hubieras podido oír a Jacinta como ella explicaba el infierno y que es una realidad. Entonces, por favor, no tratemos a los niños como si fueran incapaces de entender. Y no tratemos a los niños como si todo tuviera que ser divertido. Y así para los demás. No me voy a repetir aquí lo que ya dijimos en la charla pasada. De manera que la primera sugerencia es esa. Por favor, Evangelio completo. Y el Evangelio completo siempre implica los siete puntos que vimos en la charla número tres. Es decir, arrepentimiento. Es decir, conciencia de la eficacia del poder de la cruz. Es decir, que llegamos a ser todos una sola comunidad. Todo lo que dijimos ahí, eso hay que darlo a todos. Y esa es la primera gran sugerencia. La primera e indudablemente la más importante. Esa es la primera y la más importante. Segunda sugerencia. Necesitamos también, amados hermanos, necesitamos también lo que se llama la comunión visible. No podemos quedarnos con la comunión invisible. Comunión entre cristianos. Quiero decir, comunión entre creyentes. No me refiero en este momento al sacramento de la Eucaristía. Sino a la comunión, a la unión entre nosotros. No podemos quedarnos con la comunión invisible. Por ejemplo, ¿está usted unido con los católicos de Kenia? ¿Sí? ¿Qué sabe usted de la iglesia en Kenia? Casi nada. Entonces, esa comunión es casi invisible. Tal vez si usted conoce un poco más de Kenia, usted podrá recordar que hace un poco más de un año sucedió una matanza en una universidad en Kenia y la razón por la que asesinaron a esos jóvenes, porque eso fue en una universidad, era simplemente porque eran cristianos. Solo por eso los mataron. Entonces, es evidente que uno puede saber un poquito sobre Kenia. Pero aquí llamamos comunión visible. Comunión visible significa presencia física. Comunión visible quiere decir que el día que yo invito a uno de los sobrevivientes del ataque en Kenia, imagínate que estuviéramos aquí, qué lindo sería eso. Uno de los jóvenes sobrevivientes, algunos de ellos sobrevivieron de un modo heroico, otros casi por accidente, pero en todo caso sobrevivieron. Imagínate lo que sería tener aquí a un muchacho de Kenia, uno de los sobrevivientes, háblenos de lo que usted vivió en ese momento y él nos cuenta y seguramente al hablarnos va a necesitar un traductor porque pues él hablará en su idioma, muchos de ellos hablan inglés. Entonces, él nos va a contar su testimonio y seguramente tú y yo vamos a ver las lágrimas en sus ojos al recordar que le asesinaron la novia, al recordar que sus mejores amigos fueron asesinados a sangre fría solo por ser cristianos y cuando él esté llorando contándonos eso, tú también vas a llorar y en ese momento tú tienes comunión visible y cuando termina la charla, cuando termina el testimonio de él y celebramos por ejemplo un sacramento, celebramos la Eucaristía, llega el momento de la paz y tú te acercas y le das un abrazo a ese hombre, ese hombre que ha sufrido eso y tú lo sientes cercano, eso es comunión visible. Entonces, necesitamos comunión visible quiere decir necesitamos encuentro real con las personas que están más allá de nuestro grupo inmediato. Por ejemplo, si ustedes quieren ser una sola comunidad pero que tiene varios grupos, por ejemplo, hasta tal edad como me han contado en la confianza que me han tenido, ustedes me dicen hasta tal edad queremos tal grupo de tal edad en adelante de tal otro grupo, pues eso significa que debería haber y con mucha frecuencia reuniones de todos. Eso se llama comunión visible porque hay una experiencia que la Santa Iglesia ha tenido por lo menos desde el siglo X y el siglo XI. En el año 1054 sucedió una cosa espantosa que es lo que se llama el sisma, la división entre los cristianos de Oriente y los cristianos de Occidente. Para mí es una herida que llevo en mi alma porque eso significa que vamos a completar casi mil años de separación con los llamados ortodoxos. Ellos son los llamados ortodoxos. ¿Y cómo empezó la división con los ortodoxos? ¿Sabes cómo empezó? Por falta de comunión visible. Porque resulta que los ortodoxos cada vez hablaban más en su lengua, griego, y cada vez los occidentales hablaban más en su lengua, ¿cuál era la lengua oficial de la iglesia en Occidente? Latín. Entonces los unos hablaban griego y los otros hablaban latín. Y entonces había un dicho, había un refrán, Grecom est non legitur. Eso significa, está en griego, no se lee. ¿Eso qué quiere decir? Que poco a poco los cristianos de Occidente se fueron desconectando de la historia de los cristianos de Oriente. Y cuando tú dejas de leer, cuando tú dejas de oír, cuando tú dejas de visitar, cuando tú dejas de recibir la visita de tu hermano, poco a poco los prejuicios van creciendo. Y a medida que van creciendo los prejuicios nos volvemos más débiles. Porque a medida que van creciendo los prejuicios, primero tú eres mi hermano, después eres un conocido, después eres un recuerdo, después eres alguien extraño, después eres alguien sospechoso y al final eres un enemigo. Ese es el camino. Y la única manera de vencer eso es tener, ¿tener qué? Comunión visible y comunión visible es reuniones. Tenemos que tener reuniones juntos, tenemos que vernos, tenemos que abrazarnos, tenemos que llorar las mismas lágrimas, tenemos que reírnos de las mismas anécdotas. El ser humano no es puramente espiritual, el ser humano es cuerpo y alma. Es más o menos lo mismo que sucede con la familia. Si tú nunca hablas con tu papá, nunca hablas con tu mamá, nunca hablas con tus hermanos, nunca les escribes, nunca te escriben, llega un momento en el que son unos extraños y tarde o temprano te va a suceder que tú vas a tener una gran necesidad de ellos y como ellos no están, entonces tú vas a seguir la cadena que ya dijimos. Primero éramos hermanos, después éramos amigos, después éramos conocidos, después éramos extraños, después éramos sospechosos y al final éramos enemigos. Y esa es la cadena que se sigue. Pregúntale a los amigos que nunca se ven y tú por qué nunca estuviste y tú por qué nunca me viste y tú por qué nunca apareciste pero tú tampoco aparecías, entonces terminamos siendo enemigos. la única manera de no caer en eso es la única, única manera ¿cuál es? La única manera es comunión visible. Entonces, si queremos tener varios grupos tiene que suceder eso. Y esto se complementa con el consejo número tres, por favor tomen apuntos porque yo no sé si la memoria ya a esta edad me dé para tanto. Ustedes tienen que ayudarme. Entonces, el grupo número tres o el grupo la sugerencia número tres es necesitamos celebrar los mismos sacramentos. Toda comunidad cristiana encuentra su unidad en la Eucaristía. Uno de los documentos más bellos del final del pontificado de San Juan Pablo II fue uno que se llama Eclesia de Eucaristia. Eucaristia que se escribe con CH como si fuera Eucharistia de Eucaristia. Bueno, resulta que la Iglesia nace de la Eucaristía. La Iglesia nace de la Eucaristía y la Iglesia se reconoce se ve a sí misma en la Eucaristía. Entre otras cosas porque en la Eucaristía necesitamos encontrarnos con el mismo que ha dado origen y es cabeza verdadera de toda la Iglesia es decir Jesucristo. Porque quien preside la Iglesia quien preside con pleno señorío la Iglesia no es otro sino solo Cristo y todos nosotros somos de Él. Es Cristo quien preside es Cristo quien nos alimenta es la sangre de Cristo la que circula debe circular en nuestras venas. Entonces es verdad que necesitamos encuentros de comunión visible unos con otros amén necesitamos eso pero es verdad que necesitamos reencontrarnos visiblemente sacramentalmente realmente en ¿en quién? En Cristo y para eso son indispensables los sacramentos nada nos une tanto como esa celebración compartida de la Eucaristía pero como también sugería me parece en otra charla también es necesario el tener celebraciones o es muy saludable por lo menos tener siquiera una celebración al año una celebración penitencial ¿cómo se hace una celebración penitencial? ¿cómo se hace? pues mira hay rituales para eso una celebración penitencial es obviamente nos reunimos hay cantos hay oraciones hay lecturas hay predicación que nos ayuda ¿a qué? todo eso nos ayuda ¿a qué? a reconocer nuestra condición de pecadores y después se ha organizado previamente que haya un número de sacerdotes para escuchar ya de una manera muy breve muy sintética la confesión individual y la absolución individual eso es muy bello porque si tú y yo participamos de una celebración penitencial en el fondo yo estoy reconociendo que tú eres una persona que falla una persona que se equivoca y tú me estás reconociendo como una persona que se equivoca una persona que falla pero lo más hermoso que es que tú estás reconociendo que así con mis fallos el Señor me da la mano y me levanta y yo estoy viendo a través del sacramento que celebramos que el Señor te da la mano y te levanta entonces las celebraciones compartidas de los sacramentos muy particularmente la Eucaristía en primerísimo lugar y luego la confesión explicada así como lo he dicho es decir con confesión individual y absolución individual no digan por favor que yo hable de absolución general la única ocasión en que la absolución general vale cuando es cuando no hay de ninguna manera tiempo para escuchar todas las confesiones ejemplo típico un sacerdote va en un avión el avión se está cayendo no hay tiempo de empezar bueno siéntese usted lo confieso hace cuánto no se confiesa desde hace ¡pum! entonces ese es un ejemplo en el que ahí se puede dar una absolución general en esas circunstancias yo espero que no me toque entonces ese es un ejemplo de absolución ¿qué? general pero yo no estoy hablando de eso estoy hablando de celebraciones comunitarias donde hay unas lecturas hay unos cantos hay unos momentos de reflexión hay una buena predicación que a todos nos conmueve y después un grupo de sacerdotes que escuchen confesión individual de manera ya muy breve y absolución individual eso nos hace bien ¿cuántas sugerencias van? 10 entonces a ver cuáles son esto es importante ejercitar la memoria uno de los bienes de estos retiros es que uno sale con más memoria uno debe salir con más memoria uno debe salir convertido en una USB entonces lo primero profundizar en nuestra fe evangelio completo con todas sus implicaciones segundo comunión visible que significa tenemos que encontrarnos en realidad eso significa que hay que tener reuniones con frecuencia yo diría de lo que he conocido de ustedes disculpen que les hable con esta confianza tal vez me excedo pero yo diría que ustedes no deberían tener no debería pasar más de un mes sin que tuvieran reunión por lo menos yo digo mensual ojalá fuera cada dos semanas pero por lo menos reunión mensual de todos 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 esas reuniones son muy importantes son las reuniones que fortalecen la comunión visible luego lo tercero celebrar los sacramentos juntos celebrarlos en comunidad eso nos hace un bien inmenso un bien muy grande pero ustedes se dan cuenta que aquí viene una cuarta sugerencia tiene que haber personas que lideren el conjunto esas personas que lideran el conjunto son personas para las que necesitamos este cuarto esta cuarta sugerencia como la llamamos cultivar los dones de la paternidad y de la maternidad espirituales para que nos entendamos yo les voy a dar un ejemplo yo les voy a dar un ejemplo de la edad media y les voy a dar un ejemplo muy reciente y además aquí de Bolivia con todo cariño y respeto hacia todos un ejemplo de la edad media es el de mi propio fundador Santo Domingo de Guzmán hace un poco más de 800 años Santo Domingo de Guzmán fundó la orden de predicadores pero resulta que Santo Domingo de Guzmán fundó a las monjas monjas de clausura estas monjas de clausura las fundó él en 1205 en la población de Prulla al sur de Francia esa fue una fundación de Santo Domingo de Guzmán unos 11 años después Santo Domingo de Guzmán fundó los frailes es decir nosotros en 1216 nosotros fuimos fundados ahí o sea que las monjas dominicas de clausura y nosotros los frailes predicadores tenemos a un mismo fundador eso se llama paternidad espiritual pero la paternidad espiritual no significa simplemente engendrar hijos la paternidad espiritual significa enseñarnos a ser familia por eso nosotros hablamos de familia dominicana porque nosotros reconocemos lo mismo que las monjas y lo mismo que otros grupos reconocemos en Santo Domingo nuestro padre espiritual es decir el mismo domingo le dio vitalidad y le dio una organización a estas mujeres de clausura y el mismo domingo nos dio un estilo de vida a nosotros y nos enseñó a ser hermanos de nuestras hermanas y a ellas les enseñó a ser hermanas de nosotros como hermanos de ellas ese es Santo Domingo de Guzmán eso es paternidad espiritual un ejemplo que quiero dar aquí de nuestra época sabiendo que todo ser humano puede tener sus limitaciones pero creo que es bueno presentar cosas concretas es lo que ha sucedido con esta esta comunidad que se llama Betania que muchos de ustedes conocen ustedes saben seguramente que comunidad Betania ha tenido como fundadora como impulsora esta dama la que todo el mundo conoce como tía Amalita y ustedes se dan cuenta que tía Amalita ha sido fundadora de muchas obras y entonces están los niños y están los jóvenes y están los matrimonios o sea están distintos grupos pero hay una persona que conecta todo eso se llama maternidad espiritual no estoy todavía canonizando a la tía Amalita es una persona que yo admiro por muchas razones pero repito seguramente ella tiene sus limitaciones como todo ser humano tómenme el ejemplo de la manera como se lo estoy dando simplemente estoy diciendo que no se puede cultivar la unidad entre los distintos segmentos sin que haya personas que conecten es decir este proceso no se da solo este proceso no se da por sí mismo este proceso no es automático se necesita personas que conecten de hecho de hecho esa es la gran dificultad en la unión con nuestros hermanos ortodoxos esa es la gran dificultad y es que claro cual es la persona que puede conectar a ese nivel tan alto cuando hablamos de patriarcas patriarca de Moscú patriarca de Constantinopla cuando hablamos de esos grandes patriarcas que vienen desde la época de los apóstoles hasta llegar a nuestro siglo XXI quien puede unir a esas personas pues a esa altura quien está solo el Papa el problema que tenemos es que la potestad jurídica el primado jurídico del Papa no es admitido por los ortodoxos ese es el problema que tenemos como ellos no admiten el primado jurídico del Papa entonces ahí falta como se pueda lograr esa persona que pueda conectar pero bueno orar por esa intención lo que si podemos decir lo que si podemos decir es que en nuestros grupos de una manera pequeñita tal vez muy pequeña pero al mismo tiempo muy real tenemos que buscar esas personas que conecten entonces si hay un grupo si hay un grupo o mejor si hay varios grupos segmentos los hemos llamado en este retiro si hay varios segmentos tiene que haber personas que están por encima de todos esos segmentos y que conectan todos esos segmentos o sea no puede haber simplemente una coordinación aquí una coordinación acá y nosotros nos hablamos no, no, no tiene que haber una persona o unas personas específicas y esas personas tienen que cultivar que lo que hemos llamado paternidad espiritual o maternidad espiritual sin los dones de paternidad y de maternidad espiritual esto no funciona y en que consiste el don de la maternidad espiritual o el don de la paternidad espiritual bueno el don de la maternidad espiritual consiste en esa gracia divina de interesarse vivamente por el crecimiento de la vida cristiana en las demás personas desde el ser femenino por eso se llama maternidad espiritual ¿quién puede tener esa maternidad espiritual? pues la única condición es que sea mujer y que Dios se la conceda ¿ha habido personas con maternidad espiritual que sean muy jóvenes? ¡sí! exactamente me gusta eso me caen bien ustedes Santa Catalina de Siena empezó a ejercer la maternidad espiritual a los 19 o 20 años de edad tenía 20 años de edad y ella era mamá espiritual tanto que la gente la llamaba mamá mamá Catalina ella era ella era madre espiritual y tenía 20 años de edad es decir el don de la maternidad espiritual se puede recibir a temprana edad hay otros que han tenido también ese tipo de maternidad a muy tempranas edades eso es verdad o el don de la paternidad por supuesto de la paternidad espiritual cuando uno piensa por ejemplo la obra de santidad hermosísima que hizo San Carlos Borromeo San Carlos Borromeo fue ordenado obispo y hecho cardenal antes de los 30 años de edad era un cardenal de menos de 30 años y él siendo obispo más o menos a la edad que tiene aquí este joven o sea usted imagínese ese hombre pero hecho cardenal obispo y cardenal bueno ese cardenal habría que quitarle las gafas tal vez pero ese cardenal con esa edad era padre espiritual de una de las jurisdicciones más grandes y más tradicionales de la iglesia católica ni más ni menos que Milán es decir donde fue obispo San Ambrosio estamos hablando de siglo cuarto de nuestra era por lo menos de esa época viene la diócesis de Milán y como no sé tanta historia no sé que tanto más atrás todavía viene entonces imagínate que de esa diócesis o arquidiócesis de ahí fue hecho patriarca y de ahí fue hecho arzobispo Carlos Borromeo y no tenía 30 años y él se convirtió en verdadero padre espiritual de sacerdotes que eran mucho mayores que él o sea que Dios si da ese don hay que pedirlo hay que pedirle a Dios que dé el regalo de la verdadera paternidad espiritual y maternidad espiritual ¿y en qué consisten esos dones? repito es la gracia de interesarse viva y eficazmente por el crecimiento en Cristo de otras personas pero sucede que como la gracia no sustituye sino que perfecciona la naturaleza si tú eres hombre ese don que Dios te da se llama paternidad espiritual porque cuando Dios nos da ese don empezamos a amar de un modo que es sobrenatural pero al mismo tiempo es masculino y lo mismo la mujer Santa Catalina no se masculinizó ella no tuvo que masculinizarse para interesarse por la vida cristiana de otros ella era muy mujer bellísimamente mujer y al mismo tiempo muy mamá entonces la cuarta sugerencia es cultivar los dones de paternidad y de maternidad espiritual esto es muy importante Dios va mostrando quienes pueden ser esas personas eso realmente no es algo que venga únicamente del propio deseo es algo como que Dios lo va dando es como un amor que la persona va recibiendo que hace que no pueda desentenderse de los otros es muy bello eso es que por ejemplo en mi fundador en Santo Domingo eso se nota esa capacidad de ese hombre para tocar el corazón para interesarse por sus hermanos ¿sabe lo que decían los frailes? tiene un don maravilloso para darnos consuelo y ánimo y fuerza o sea o sea que encontrarse con Santo Domingo para estos frailes era como encontrar ese papá que realmente te levanta te anima te corrige pero te pone la ruta te da vida así habla la gente también de Santa Catalina la gente decía de Catalina de Siena nadie se acercó a ella sin volverse mejor me parece uno de los elogios más lindos que se han hecho de una mujer sobre esta tierra nadie se acercó a ella sin volverse mejor o sea Catalina tenía como ese don tan grande de buscar de crear un bien en cualquier persona en hombres en mujeres en jovencitas en niños en presidiarios en cardenales en el papa todo le interesaba todo todo le interesaba eso es típico de la maternidad espiritual como una mamá que no quiere desatender a nadie como María Magdalena Pazzi la gran educadora ella ella sabía que ella no podía desinteresarse de nadie todos le importaban es un don muy grande hay que pedirlo y además es un don que hace madurar muchísimo y es un don que trae mucha paz porque tú sabes que cuando hay dificultades o tensiones entre los hermanos nada mejor que ir donde papá o donde mamá y encontrar esa palabra que te dice mira no te lo tomes tan a pecho espérate tranquilízate a ver respira profundo deja de llorar ya cálmate respira hablemos que fue lo que pasó uno necesita esa gente y esas personas las personas que tengan ese don deben tener un servicio transversal escriba esa palabra que le conviene servicio transversal que quiere decir que debe haber personas que ayuden en todo el conjunto del proceso que ayuden en todos los los que los que los segmentos que ayuden en todos los segmentos necesitamos personas que colaboren en todos los segmentos eso se llama paternidad maternidad espiritual quinta sugerencia señoras y señores esto va llegando a su final les veo su cara de pesar pero no se preocupen ánimo en otro momento nos volveremos a ver no es más que un hasta luego bueno sigamos quinto quinta sugerencia yo los preparo yo los preparo para que ustedes soporten el momento en el que se acaba el retiro quinta sugerencia necesitamos canales abiertos de comunicación y cuantas más ramas y cuantos más segmentos y cuantas más actividades más canales necesitamos más canales de comunicación que significa que además de la comunión visible en que punto hablamos de la comunión visible en cual cual en el segundo gracias a dios hay cuatro personas atentas bien en el segundo hablamos de comunión visible además de la comunión visible necesitamos canales continuos de comunicación es decir necesitamos así sea un simple correo electrónico y hay muchos caminos puede ser una página de facebook puede ser un grupo de whatsapp necesitamos algo que continuamente nos esté informando de qué está pasando en los otros grupos qué está pasando en las otras comunidades qué está pasando en otras partes canales abiertos de comunicación por favor sepan utilizar las redes sociales las redes sociales son muy importantes sepan utilizarlas pero el compromiso con las redes sociales también es un carisma en qué sentido en el sentido que mire lo que nos ha pasado a los dominicos en Colombia con todo lo que yo quiero a mi comunidad ay yo amo profundamente mi comunidad pero nos pasan unas cosas una época en la que se nombraba como promotor de comunicaciones o el nombre que se le diera se nombraba como promotor de comunicaciones pues obviamente un fraile que tenía que facilitar el tema de la comunicación pero qué pasa que entonces el fraile decía bueno a ver todo el mundo mande noticias manden cosas yo las reparto así no funciona la persona que esté encargada de la comunicación tiene que ser una persona de tal volumen de iniciativa que aunque nadie escribiera aunque nadie se preocupara él siente la voluntad la alegría de mantener un vínculo por eso los medios de comunicación que utilicemos no deben ser exagerados hipertrofiados o fantasiosos porque a veces dice uno bueno vamos a crear un periódico virtual para comunicarnos entre todos los miembros de misionero luz de Cristo entonces vamos a crear un pdf a cuatro tintas que tenga siempre un dibujo original y que además traiga 18 noticias tres comentarios bíblicos dos homilías una foto actualizada entonces que pasa que a veces uno quiere tener unos medios de comunicación tan supremamente elevados que después de mucho esfuerzo y de un parto que parecía que no iba a acabar finalmente salió el número uno del medio de comunicación periódico impreso propalcote 24 gramos nadie compró eso salió desactualizado no se conseguían las noticias el que dirigía el medio peleó con todo el mundo se salió del grupo se hizo evangélico que falló ahí que se quiso tener un super super medio no tal vez si somos pequeños admitamos que somos pequeños aprende a empezar pequeñito tal vez basta con que haya un grupo de whatsapp y viene una noticia hey noticia noticia para ustedes la gente de tal segmento ustedes no van a utilizar la palabra segmento sino yo digo aquí para que nos entendamos en el retiro los de tal segmento los niños del segmento los niños segmentarios los segmenticos van van a tener su convivencia primera comunión les comunico eso atención con las oraciones ya ese fue el medio de comunicación pero hay que tenerlos hay que tenerlos y hay que contar los cumpleaños las distintas noticias noticia se informa toda la comunidad Rigoberto ya ha perdido 12 kilos son noticias son noticias que se van difundiendo bueno ustedes tendrán mejores noticias yo sé que tendrán mejores noticias esa era la sugerencia número la sugerencia número 5 sugerencia número 6 además de las reuniones fíjate que todo va en la misma línea además de las reuniones conjuntas que hemos llamado comunión visible además de las celebraciones de los sacramentos tiene que haber frecuentes visitas prácticamente en cada reunión ojalá en cada reunión de un segmento debería haber de otros que bueno que del grupo de matrimonios le hagan una visita a los niños que bueno que un día uno de los niños haga una visita al grupo de jóvenes esas visitas esas visitas mutuas son como los embajadores de paz y es muy hermoso ¿por qué? porque a veces tú tienes jóvenes que únicamente están preocupados o sea esos temas serios de los jóvenes ¿habrá remedio para mi acné? entonces hay jóvenes que pasan tres meses pensando en su acné ¿cuál es el desodorante que realmente sirve? ya viene otra vez el verano va a ser una tortura ¿qué hago? ¿qué hago? entonces hay jóvenes que se obsesionan así por temas como eso algunos tienen solución otros no tienen solución ¿dejaré de ser feo? tal vez ese si o sea no tiene o sea pida ser simpático ¿sí? feo no va a dejar de ser feo pero pida señor dame simpatía ¿para qué? para balancear una cosa con otra entonces 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 póngale cuidado muchas veces uno de joven vive obsesionado por ciertos temas y muchos de ellos son estéticos otras personas se obsesionan por su salud otras personas se obsesionan por su trabajo cuando yo soy un joven obsesionado por el acné y me encuentro con un niño un niñito hoy hemos invitado nuestro invitado en esta ocasión es este niño parece un niñito nueve años porque nos llamó mucho la atención el testimonio de este niño bueno cuéntanos ¿cuál es tu testimonio? bueno yo quería compartirles que acabamos de pasar por algo muy difícil en mi familia porque es que mi abuelita se murió y mi abuelita se murió porque ella venía muy mal con un cáncer y y va hablando el niño y yo que vivo solo preocupado por mi acné y solo preocupado por si tengo amigos o solo preocupado por mis cosas y mi mundo cuando empiezo a oír lo que ha vivido un niño de nueve años que muchas veces no había quien durmiera con la abuelita que estaba con cáncer y él tenía que quedarse ahí porque la mamá tenía que trabajar por la noche y entonces la mamá le dejaba un celular al niño y le decía si se pone muy muy mal la abuelita tú me pones un texto y el niño tenía que dormir con la abuelita que estaba casi agonizando entonces cuando yo oigo esas historias de otros mundos esas historias me sacan de mi mundo no es que no sea importante el tema del acné no es que no sea importante el tema de si me van a querer o no me van a querer no es que no sea importante el tema de si voy a conseguir o no voy a conseguir trabajo sino que solamente cuando recibimos visitas ¿cómo fue que dijimos? ¿visitas qué? visitas frecuentes cuando recibimos esas visitas vamos encontrando distintas cosas distintas cosas mire yo les cuento nosotros tenemos una comunidad yo le he ayudado a fundar llevamos unos tres años y medio basado un poco en todo esto que hemos hablado todo lo de este retiro esa comunidad se llama familia espiritual mi papá ya lo he dicho en algunas conversaciones privadas tiene 85 años y alguna vez hicimos ahí practicamos lo que hemos dicho aquí distintas edades y todo y nos reunimos bueno todo lo que hemos dicho y entonces estábamos teníamos una actividad y la actividad consistía en ver que iba a ser de familia espiritual en un tiempo y entonces como hablaban los jóvenes había jóvenes 20, 21 años en la plenitud de sus fuerzas esa gente que es así audaz son fuertes comen desaforadamente vientre plano en fin toda esa gente que son todos son absolutamente antipáticos claro imagínate con ese vientre plano así lenguaje de los jóvenes ¿cómo ve usted a familia espiritual dentro de 10 años? y entonces comentaban los jóvenes yo creo que nosotros vamos a desarrollar tales ministerios vamos a hacer esto vamos vamos le llega el turno a mi papá mi papá dice yo creo que yo no voy a alcanzar a verlo por ahí empieza se forma un silencio especialmente los muchachos y las chicas de 17 de 20 de 21 se quedan en silencio porque claro con la edad que tiene mi papá pues la actividad se hizo normal ¿sí? para todos y la actividad decía 10 años y para muchísimos de nosotros 10 años es una cifra que uno dice pues yo espero estar en 10 años mi papá dice él tenía 84 en ese momento él dice yo creo que yo no estaré pero yo creo que esta comunidad puede dar muy buenos frutos y yo les deseo que ustedes vean imagínate lo que eso nos impactó eso es lo que sucede cuando tú empiezas a hacer esas visitas cuando tú oyes al otro cuando tú oyes al que no está al que no puede al que tiene una historia diferente al que vive algo distinto eso es muy bello entonces es la importancia de las visitas frecuentes séptima sugerencia acuérdese que son siete sugerencias generales la séptima sugerencia si es la séptima ¿no? la séptima sugerencia general ¿cuál es? necesitamos orar los unos por los otros creo que debería ser la primera en cierto sentido orar hay que orar y hay que acostumbrar a los niños a que oren por los matrimonios y hay que acostumbrar a los jóvenes a que oren por los agonizantes y hay que acostumbrar a los ancianos a que oren por los jóvenes y así tenemos que acostumbrarnos todos a orar por todos y tenemos que tener nuestras oraciones oraciones propias que son oraciones de toda la comunidad y con esas oraciones aprendemos un solo lenguaje ¿qué es lo más hermoso cuando se siguen estas siete sugerencias que son las que he llamado sugerencias generales ¿qué es lo hermoso de esto? lo hermoso de esto y lo sintetizo en una sola frase es que tú sientes que a donde llegaste te puedes quedar eso es entre otras cosas esa es la razón por la que a aquella comunidad en Bogotá la hemos llamado familia espiritual porque así como tú no andas cambiando de familia incluso la persona que se casa pues obviamente sigue teniendo deberes con sus papás así como tú no andas cambiando de familia así también es bello que tengamos espiritualidad de familia espiritualidad de esto es para toda la vida o sea llegué y aquí estoy y esto es para la vida y ese tipo de compromiso es muy importante porque ¿saben qué? a mí me duele muchísimo pero muchísimo cuando escucho decir algunas personas que miran con una sonrisa yo la atribuyo casi a desprecio cuando miran con una sonrisa y dicen ah sí yo también estuve en esos grupitos esos grupitos ¿qué significa? ¿qué me estás diciendo tú? ¿que Cristo fue una etapa en tu vida? o sea yo miro por ejemplo estos jóvenes algunos de ellos realmente muy fuertes yo miro yo miro estos jóvenes y yo digo Cristo no puede ser una etapa en tu vida no puede ser Cristo no puede ser simplemente no yo si yo durante una época yo me acuerdo que yo iba a preparar por allá en unas confirmaciones me iba por allá al séptimo al octavo anillo y yo estaba por allá trabajando si esa fue una etapa bonita ya después eso se acabó y ahora me dediqué a ver televisión y a pasarla bien y por ahí voy a misa cuando me acuerdo Cristo ¿qué fue en tu vida? me estás diciendo que Cristo fue ¿qué? o sea que Cristo ¿qué? ¿fue una etapa? no Cristo tiene que ser toda mi vida toda y uno tiene que aprender mis hermanos tenemos que aprender que esa es la síntesis de estos siete puntos si usted quiere resumirlos dígalo de esta manera tenemos que aprender que hay comunidades que acompañan nuestra fe durante esta tierra y que nos lanzan para el cielo lo dije tenemos que acostumbrarnos a que hay comunidades que nos acompañan en esta tierra y que nos lanzan para el cielo de eso es de lo que se trata porque si usted tiene una comunidad que únicamente es durante una etapa dígame ¿qué sigue después de esa etapa? ah me voy para otra comunidad ¿y por qué? pues hay cosas que son de fuerza mayor obviamente si a mí me toca salir Dios me libre me toca salir exiliado deportado huyendo de la violencia perseguido político lo que sea me toca salir de mi país y tengo que caer en otro país pues yo pido que sea Bolivia ah que tal son esas si me toca salir si me toca salir de otro país pues es normal que tendré realmente que conectar con otro tipo de comunidad pero si no tengo que salir de ello ¿por qué? o sea si tú y yo somos hermanos en la fe ¿yo por qué te voy a dejar a ti? ¿tú por qué me vas a dejar a mí? ¿por qué? no hay ninguna razón yo quiero que tú crezcas ¿hasta cuándo? hasta que llegues a ser santo entre los santos de Dios es que para eso es la comunidad o si no ¿para qué es? ¿o esto es un entretenimiento? por favor si esto es un entretenimiento volvámonos esto un club de fans de un equipo de fútbol habiendo equipos de fútbol tan buenos como hay no mencionen ninguno por favor que bien empiezan las peleas yo ya me conozco esa historia entonces esto no es un club de fans esto no es un entretenimiento esto no es un pasar el rato este es un camino que acompaña nuestra vida en esta tierra para lanzarnos para el cielo si no lo toma con esa seriedad esto es simplemente un pasatiempo y así como una amistad de pasatiempo le deja a usted la sensación de que lo usaron y así como un noviazgo de pasatiempo le deja a usted la sensación de que lo usaron así una comunidad de pasatiempo le deja una sensación de que lo usaron y usted los usó eso no puede ser entonces para que son estas siete sugerencias son para que nosotros comprendamos que el sentido de una comunidad cristiana es prepararnos en la tierra para el cielo tres sugerencias particulares para la renovación carismática y con eso culminamos nuestra quinta y última enseñanza con gran pesar del auditorio estoy seguro bueno primera sugerencia ya estas son sugerencias muy prácticas son tres la primera tiene que ver con la música con el servicio de la música es algo que yo he visto en muchísimos sitios y que por eso también lo comento aquí la segunda tiene que ver con el servicio de la predicación y la tercera tiene que ver con las asambleas para algunos de los que dirigen para lo que voy a decir ya lo hemos conversado en unas en diálogos privados ya hemos hablado de esto pero es bueno decirlo aquí delante de todos entonces primera sugerencia con respecto a la música tengan en cuenta que la música no es un entretenimiento ni es simplemente una animación tengan en cuenta que la música es una puerta para la oración la música puede tener algo de actividad física porque también nuestro cuerpo ora ah yo creo en eso yo creo en eso yo creo en la oración del cuerpo entre otras cosas nosotros los dominicos tenemos un documento hermoso que habla de los nueve modos de orar de Santo Domingo y se ve que Santo Domingo oraba con todo su cuerpo había veces que se postraba entero en el suelo había veces que levantaba manos todo esto que leemos de los carismáticos no era ajeno para Santo Domingo de Guzmán entonces cuando nosotros decimos que la oración la música es oración es que debe ser oración y les voy a dar dos sugerencias con respecto a la música primera la primera sirve para el diagnóstico lo estamos haciendo bien con la música la manera de diagnosticarla es esta cuando termina de sonar la música como queda la gente quedan en una actitud de recogimiento de amor y de disposición de escucha si es así la música está cumpliendo su papel si no es así si la gente queda dispersa conversando distraída la música no está cumpliendo su papel entonces eso se llama el diagnóstico como diagnosticar si estamos haciendo bien con la música ver en que actitud queda la gente cuando terminamos y segundo que es propiamente la recomendación la segunda recomendación es esta que proviene de los tiempos en que yo conocí la renovación carismática es que debo decirles que yo conozco la renovación hace unos 40 años por lo menos hace unos 40 años y yo me daba cuenta que en aquella época el estilo no era lo que se ha venido imponiendo canción 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 mosaico mosaico canción canción mosaico canción 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 mosaico 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 no el estilo cual era una canción tal vez un pequeño fondo musical oración alguien que ora te alabo te bendigo señor gracias por tu presencia sabemos que estás aquí señor bendecimos te saludamos con júbilo y porque te amamos a ti vamos a cantar ve esas pequeñas palabras esas oraciones intercaladas hacen que la música no se vuelva simplemente rumba sino que sea verdadera oración entonces primera sugerencia explícita para la renovación carismática apliquen el diagnóstico y sigan la recomendación el diagnóstico cual es como queda la gente después de que se canta y la recomendación cual es intercalen siempre oración oración verdadera y real con con las alabanzas y con todos los demás cantos esa es la sugerencia en la numeración general la sugerencia número ocho que es la primera de las específicas para la renovación carismática segunda recomendación específica para la renovación carismática tiene que ver con la formación y en que consiste bueno es un poco lo que ya habíamos hablado necesitamos más profundidad bíblica más profundidad patrística más profundidad catequética más profundidad histórica más profundidad agiográfica bíblica necesitamos que los líderes beban saboreen se deleiten en la biblia tienen que leerla leerla con abundancia ayudarnos a descubrir los tesoros que están en pasajes desconocidos acuérdense lo que decíamos ayer eso de que algunos les mencionan el libro de Baruch pero eso eso si es católico gravísimo gravísimo como bien dice el señor en el profeta abdías abdías eso es ese es un señor del venio la ignorancia bíblica incluso en algunos de los predicadores y líderes nuestros es grave no hay que profundizar en biblia hay que profundizar en que más dijimos en en historia historia de la iglesia en catequesis en teología en a geografía geografía que es las vidas de los santos haguioi significa santos los santos en griego a geografía es vidas de los santos entonces la formación debe tener todos estos ingredientes que hermoso un predicador que de pronto comente en una predicación diga mire es que como ya lo enseñó san clemente primero papa en su carta a los corintios espérate de la carta a los corintios no fue san pablo claro san pablo tiene cartas a los corintios pero san clemente quien fue san clemente el cuarto papa de la iglesia primero pedro después lino después anacleto y el cuarto fue clemente el cuarto papa de la iglesia también escribió cartas a los corintios y son cartas preciosas donde compara el orden de la naturaleza con el orden de la comunidad entonces si tu como predicador has profundizado en esos textos hermosos tu le vas dando sazón y sabor y eso le sirve al recién llegado y eso le sirve al que ya lleva tiempo por eso todos tenemos que estar en una actitud de formación permanente y los primeros que tienen que estar formándose y formándose son los predicadores y los coordinadores o directores o como los quieras llamar entonces hay que profundizar en biblia en historia en teología en catequesis en la geografía para darle todo ese sabor nosotros no podemos quedarnos eternamente en las mismas consignas no podemos quedarnos porque eso finalmente satura cansa aburre ah entonces vamos a cambiar el evangelio no vamos a mostrar la riqueza del evangelio en otras notas en otros acordes en otros registros entonces mis hermanos la segunda sugerencia es mejoremos nuestros niveles de formación especialmente para los que están predicando y cuáles son las mejoras biblia historia catequesis teología y a geografía y hay que enamorarse de eso o sea la gente tiene que sentir que cuando tú hablas de esas cosas realmente las has saboreado primero es como cuando uno lo llevan a un restaurante elegante que a veces me pasa a veces me pasa eso lo llevan a un restaurante elegante uno no sabe ni que pedir le pasan ahí el menú menos se entiende lo que dice ahí que le toca hacer al pobre Nelson Medina hablar con el que lo invitó y tú que vas a pedir entonces la persona le dice yo te recomiendo yo te recomiendo tal plato es muy bueno así tiene que ser el predicador yo ya lo he saboreado yo ya he saboreado a San Clemente ya he saboreado los comentarios de San Gregorio Nacianceno sobre el sobre el Pentateuco entonces te recomiendo esto yo ya he saboreado los comentarios de San Juan Crisóstomo sobre el Evangelio de San Mateo no se asusten con las palabras que estoy diciendo de hecho muchos de estos predicadores son mucho más fáciles de entender que muchos autores recientes porque esos grandes padres de la iglesia escribían precisamente así con un don especial del Espíritu Santo para llegar a todos entonces la segunda sugerencia perdón particular que es la novena en la numeración general es profundizar la formación de los formadores y la décima tiene que ver con la organización de las asambleas y es algo muy sencillo simplemente mis hermanos les recomiendo no olviden que haya con frecuencia testimonios ah es que yo conocí la renovación carismática desde hace tiempo ya van siendo 40 años 40 años y yo me acuerdo en esos grupos de oración siempre era muy frecuente los los testimonios los testimonios son muy importantes no den ya esto lo habíamos dicho en algún momento no den por descontado los testimonios recuerden que siempre van llegando personas nuevas y de tanto en tanto es bueno que las personas nuevas escuchen los testimonios recuerden también que todo testimonio tiene que ceñirse la verdad que no les pase a ustedes como en un grupo de oración en el que daba testimonio un muchacho que había estado metido en algo muy terrible que existió en mi país que son los sicarios usted sabe que es un sicario la persona que mata por dinero pero este hombre tuvo una conversión muy grande entonces él daba testimonio él decía que él había estado metido con unas bandas de narcotraficantes entonces él daba su testimonio la primera vez y dijo yo creo que habré matado tal vez unas 4 o 5 personas fue una etapa pésima de mi vida me duele yo oro por esas personas o sea un testimonio impresionante pero entonces luego hubo que corregirle porque cuando volvió a dar el testimonio dijo que había matado como 7 o 8 y cada vez mataba más entonces no sabíamos al fin no sabíamos si es que al fin seguía todavía porque den los testimonios por favor no agrandarlos Dios no necesita tus mentiras Dios no necesita fantasía Dios necesita que tú des testimonio en la verdad entonces hermanos denle espacio a los testimonios los testimonios son un recordatorio permanente de que Dios sigue obrando en medio de su pueblo esas son 10 sugerencias para que para que nuestra segmentación que de algún modo tiene que darse no sea sino leve y que dijimos y flexible gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo